he dejado el creador vale porque me cansaba mucho de crear vale porque creaba muy muy agobiado vale y ahora que tengo un poco más de yo que sé de hueco en mi vida digo por si quieres chicos puedo ser que vuelva a crear carreras para fargan y braster y extracto y de josepo y a flow ya ya todo vale chicos por eso si quieres yo que vuelva a crear carreras a youtube es grande yo creo que por lo menos votar este vídeo un pedazo de like vale porque me lo merezco no que ya que le quiero carrer y todo y si queréis que cree para fargan y braster la juguen y tal cuando haga un directo o un vídeo le dice mira tú quizás has hecho carreras o algo sabes tío así me puede ayudar de vosotros aunque yo puedo hablar con ellos sabes pero si hay más empeño entre suscriptores vale pues jugará más carreras mía obvio sabes daremos esta carrera chicos es para fargan y braster vale son suya es suya la han jugado ya también los cabrones y tardaron ellos casi en mitad ahora en jugar esta carrera y lo siento chicos mucho mucho por la inactividad vale pero es que no tienen hueco entre los exámenes entre la parejilla y todo tipo las cosas así y no me pasa esta parte que quita esto la radio esta del chino y lo he hecho chicos si le dais mucho apoyo por mí tenéis que arreglarito directo como hacía antes vale con su miniaturito de braster y tal pero si le dais mucho apoyo chicos si no pues no lo puedo hacer nada yo tío a ver a ver a ver a ver a ver aquí y si que también veo de parkour con mi amigo fanchoy vale con mi amigo david o qué pasa no derrapa la moto tío lo tengo de chino ahora por favor moto moto no me derrapa la moto pues vamos a hacer sin derrapar bueno y eso chicos si le dais mucho apoyo a este vídeo lo siento mucho por la inactividad vale pero si lo compartes con vuestros amigos incluso abraste las barras en este vídeo tío me haréis un gran favor esta carrera es suya para que lo sepáis es suya la jugaron ellos se agitearon un montón los cabrones para demostrar josé por conectado no salió aquí josé por una vista la comunidad está conectado a ver a ver a ver a ver está todo rojo tú que no veo nada te lo juro por dios quiero ya el punto por favor es que yo hago las carreras chico y tío y no las pruebas a yo de cuajo hago todo y lo que no va por lo borro sabe poco a poco yo soy así siempre a las carreras ya sé que se tiene que probar cada cada punto que haces pero yo no yo lo hago todo yo corto cuerpo de cuajo sabes y luego ya lo aquí tienen que poner un stop para joder un poco bueno para la siguiente carrera chico yo llevo y te digo es cinco meses sin crear a mejor creo como el culo pues si antes de este tal si quieres echarme una ayuda quedando pues yo lo acepto de todo lo que me digan chicos yo lo hago me coge el turbo vale vale ya la tengo ya que ya bien esta carrera está muy guapa chico esta fue una de las mejores que creé a pack ni a braster de verdad eh frena tengo que ir por aquí ahora tío Ay que guapo tío Pum Voy por aquí No no tío Vamos 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 eh Y si quieres también chicos Quieres a otros youtubers, no solamente a ellos dos Pues también pamearle tío Mira si tú quieres hacer algunas carreras chicos Tío, para que lo sepas Si cuando hagas Estás a topar aquí Eso os voy a decir Porque yo solamente De momento solamente he creado A los dos youtubers más grandes, solamente he creado a ellos dos ¿Por qué? Porque son los putas, vamos Que tengo que hacer tío Porque se juegan mi carrera Tío, me lo agradecen, no? No soy como otros youtubers, como un tal Daniel Re Vale, digo ya no me da Porque ya me da igual chido Le hago la carrera Y no dices ni gracia No dices gracia por crear la carrera loco A ver si me haces más tío, sabes? Y estas carreras chicos Todo esto que estáis viendo Lleva su puto tiempo, sabes? Yo esta carrera, si no un viento chicos La quere Tres días la quere esta carrera Y la primera que es fácil Pero... Lleva su tiempo, porque tienes que probarlo Los puntos, los puntos si se buggean Los puntos hay que ponerlo bien Tiene su maña Y esto no me lo estoy pasando Me estoy cabrillando, tío Y... Por favor, tú quizás pasas... Oh, me quedo aquí Ahí loco, no te caigas Son mías chicos Y es difícil porque te digo Llevo bastante tiempo sin jugar a GTA Un siglo, como yo digo Un siglo sin jugar a GTA No me pase esta mierda, tío Me cago en el tonto que la ha creado Que soy yo Lo que hace difícil, sabes? Para jugarle un poco a los cabrones Y encima, loco, la tengo que probar yo Porque siempre la chico en las carreras Antes de jugar a ella, ellos La tengo que probar yo, eh? Para publicar, la digo Mira esto, que guapo Yo creo que esta parte es mi favorita Una finura, sabes? Pero... Mira que guapo, mira que guapo tú por aquí Madre mía, che Madre mía, Willy Que guapo la carrera Por aquí, una finurica Esto está un poco doblado de tu quizás, eh? Me hace ni quedar, tío Todos mis hites me hacen eso, tío No! No me acordaba de esto, loco Puedo hacer la guarra, tío A ver si puedo hacer la guarra, chicos No hacer la guarra, eh? No hacer la guarra, eh? Si ya sabéis algo Cújale tu quizás! Hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien Hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien Después os digo, chicos Hay gente que... Joder, tío Que no agradece las carreras si sabes Y no quiero hacer más carreras a la gente Realmente quiero acercar al chico Al... Tío, a que me lo agradeces Tío, por favor Bidón, bidón Vete a tomar por culo por ahí, loco Que se ha puesto ahí el cabrón, tío Justo la finuré, me está jodiendo a mi el parkour, loco Esto del cojo, esto sabe como se hace, me Esto se hace así, tío Mira Coger esto Hace así Y a tomar por culo Hola! Bueno chicos, voy a poner una encuesta Luego en Twitter Porque voy a poner mi Twitter y mi... Joder, y mi Instagram en la descripción, vale? Y mi crew, vale? Porque aún una vez de juego con suscriptores también Hacho, por favor ¿Qué hace el personaje? Se nota la manquedad, chicos, eh? Se nota la maldita manquedad, tú Y aún solamente he cogido el cuadro, el punto más grande Tampoco quiero que haga muy largo, si llego a los 10 minutos, vale? O los 12, 15, pues lo dejo aunque no me pase la carrera Pero solamente para preguntaros, chicos, si queréis que vuelva a crear carrera para que ni abraste, vale? So vosotros, chicos, si le dais mucho apoyo a este video, tío Vale? Y lo compartís con vuestros amigos, familiares, vecinos, vecinas, tías, tíos Abuelos, abuelas, con todo ¿Sabéis? Yo, chicos, de verdad Soy siempre hombre de parada Cuando llegue a los 1000, saqué la cara Y tenéis un directo ahí con mi cara Con mi carretto ese de pitufo que tengo Soy hombre de parada, chicos Realmente quiero que le deis amor a los... A los videos y tal ¿Qué tengo que hacer aquí, loco? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Voy a hacer gatúes? No, dime cojo el punto Tú quizás, ahí está Vale, voy por aquí ¿Qué es esto, tú? ¿Qué hiciste aquí, tú quizás? ¿Qué te fumaste? ¿Y ahora qué? ¿Ahí llegas, tío? Si lo he hecho yo, entonces sí que llegó Sí que llegó, hostia Soy el puto amo, creando carreras Había un momento, tú, que era uno de los top tuyos en el creador Eso me dijo Emil Fargan Que era uno de los top Estaba en el top 15 o algo así en el creador Y eso, tío, me ha dado mucha... Mucha ilusión para crear más, tío Porque si eres uno de los top tuyos en España, loco ¡Coge el punto! Me cago en la suerte que tengo, loco No coge ni el punto Vale, vamos a ver Puto bidón Vale, voy a coger aquí el punto ya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale No puede ser, loco No coge el punto Y me queda aquí como un tonto Repite, repite, tú quizás, tío Repite porque, madre mía Me da más... Que me da mucha ver la cuenta como está con el tuyos Este, tío Loco, ¿qué pasa? Bueno Esto, tío, en el creador tú me lo pasaba la primera, loco Y ya le me está costando Ahora, coño Dime acá ahora Ahora ¿Esta parte qué es, tío? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Sigue, sigue, sigue Recto, 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 recto No te quedes ahí ¿Cómo te puede quedar? Mira si tienes sitio, eh No te quedas en la... En la... En la... No, en la rajilla, tú De Yakichan ¡Uy! ¿Qué es esto? He hecho aquí un parkour Estoy mirando a pintos What? Alala, 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 alala Por favor, cogete... Puto, puto, puto Vale, vale Puto, puto dicho, puto O punto, no sé, chicos Le dame a mirar el vaso en el video Vale, esto también, aquí ¿Qué pasa aquí, loco? Madre mía, loco. Cómo me ha ayudado el Mazdeban, tú. Te quiero más, Deban. Chico, faltan dos días, ¿vale? Para que te viene el año, ¿vale? Y este año hay que decirle que no subiera muchos vídeos. Haber subido, yo qué sé, ¿cuántos vídeos subió este año? Sí, tengo 8 vídeos. Porque no te da tiempo. No, no es porque tengo tiempo porque tampoco no quiera subir vídeos. No me... No me apoya. Que antes que no me apoya bastante. Que no me apoya ni nada, tío. Tío, ¿qué pasa? Que antes no me... Que no sé ni hablar esto porque estoy aquí concentrado. Ni nada, chicos. Eso, de verdad. Si quieres que haga agarre a los dos pitufos estos de aquí, para venir a Brastercito, puedo apoyarlo con un like. Jejeje. 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 Un like, chicos. Y si suscribirás, a ver si llegamos a los dos mil ya, tío, que ya vamos a los dos mil quinientos atascados. Estamos ahí, ya, eh. Ya vamos a ir tres meses, tú, con los dos mil quinientos suscriptores. Vamos más atascados, tú. Por favor, tío. Quiero coger... Quiero coger la finura, está bien. No pases. De verdad, eh, loco. De verdad. Esta cara, chico, es muy guapa. Esta fue... Creo que era la décima o la... O la novena o algo así de... Y el carrera que llevo, querrón de estos. Llevo, chicos, quince carreras creadas, tú. Por estos cabrones. Y han jugado a las quince, imagínate. Jejeje. Quince carreras, loco. En un año, eh. En un año a un juez quince carreras mía. Vaya el mérito que tengo, hay que decirlo. Por favor, por favor, no te caiga, 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 no te caiga. Coge este es lo Willy. Otra finura, tío, pero qué finura son de estas locos. Son españolas estas finuras. No te que son españolas, eh. No son copias ni... ¿A qué piso esta señora? Son, son finurica guapa. Por eso me quiere flipar porque cuando estaba creando a Fargan y Braster, ¿sabes? Carreras, mi hijo en un... Mi hijo Braster por Twitter, que era uno de los top tú que, ¿sabes? Que eran de España, ¿sabes? Que le creaban muy bien. Y yo antes no quedaba nada de carreras. Miraba vídeo y tal. Y eso. A ver... ¿Qué es esto? Ah, finurica, ¿no? Aquí todo... Todo fácil para mí. A ver... No, 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 no. Sube, 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 sube. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Vaya fumada. Estos chicos lo que hacía yo fuera de cámara, ¿sabes? Derrapa moto, por favor. No derrapa nada. Vale, perfecto. Cojo el punto este. Mira chicos, aquí están los carros famosos, ¿vale? Los carros de Manolo Escobar, como decían los cabrones estos, ¿sabes? Y ahora, y ahora me lo paso. A ver si me lo puedo pasar ya. Y ahora cojo esto, hago aquí calerita. Aquí calerita, digo yo, hago pinón puente aquí. Chicos, nomás que me pongo un poco más nervioso, ¿vale? Porque hago... Joder, ¿qué pasó? Porque hace tiempo, chicos, que no grabo ni nada, ¿vale? Y nomás que me pongo un poco más de nervioso, ¿sabes? No... Me pongo un poco nervioso. ¡No, tío! Los putos Manolo, tú, de verdad, ¿eh? Tengo más asco, tío, y los puse solamente por ellos, ¿sabes? Pero es que yo en los parkour no me gusta poner los Manolo Escobar, chicos, de verdad, ¿eh? Por favor, tú que se derrapa hacia la izquierda, ahí. Llevo cinco meses en jugar, cinco meses en crear, y más MH. Esto es increíble, mi loco. Y que vuelva a jugar así de mal, tío. No cambia, tú no cambias. ¿Esto qué es? Una alfinura, ¿no? Por aquí, vale, perfecto. ¡Eh! ¿Dónde vas tú, mi loco? ¿Qué es esto? ¿Tú qué tengo que hacer aquí? ¿Qué hice yo aquí? ¿Esta rampa por qué está tan inclinada, tío? No, esta parte, esta parte sí que chunga, loco. Esta parte sí que me acuerdo, chicos. Yo creo que voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Porque madre mía, esto está más chunga, 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 qué chunga. Ya, ya, ya me se vaya la moto, ya me se vaya la moto, ya. ¡Esta parte, chicos! A ver si puedo hacer algo por ahí, sí, 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 un barrio por ahí. No puedo hacer algo por ahí, tío. No puedo hacer algo por ahí, tío. No puedo hacer algo por ahí, tío. Es que esta parte, chicos, te lo juro, eh, por Dios, esta es la más difícil tú que he hecho. A ver si lo puedo hacer andando, eh. No, lo voy a hacer andando todo. ¡Sí, pudo, tío, joder, qué asco, loco. Es que la tengo ahí, ¿sabes? Porque en verdad, madre mía, si hacemos así el esto del banco... Esta carrera, chicos, me la pasé yo, en su momento me la pasé yo en 10 minutos. Imagínate, ya llevamos 15 y vamos por la mitad de la carrera. Ni casi, ¿qué pasa? Ni casi nada. Tío, a ver si puedo hacer algo por ahí, tío. Puedo hacer algo por aquí, dime que sí, por favor. Por favor, tú quizá, tío. A ver, tío, quiero ir andando. A ver si me lo puedo hacer pasar andando, tío. Yo creo que no puedo, pero bueno. Ah, esta parte, chicos, no, es fácil, es difícil porque está bogeada. Aleja de puta. Ni puta. A ver si hasta que llegue los 20 minutos, chicos, y corto ya la vida, aunque no llegue en la carrera porque es que esto paso yo mucho. Esto es muy difícil tú. Esto yo lo paso yo por aquí. No, por ahí no. Qué tonto que es el personaje, igual de tonto como el dueño. Imagínate, loco. Igual de tonto como yo, tío. Pero ¿cómo puede ser tan tonto que no...? Uf, me está poniendo muy nervioso esta carrera, chicos. Tienes que tener mucha paciencia, ¿sabes? Yo tengo paciencia para crearla, ¿sabes? Pero luego para jugarla le puedo dar un poco por el pepenete, ¿sabes? Eso es lo que digo yo. Porque paso mucho, ¿eh? A ver si me pasa un poco la guarra. A estos chicos vosotros no lo hagáis, ¿eh? Vosotros lo juegáis ilegal. Ya que está, me hacéis un... Mira, loco, lo que tenía que hacer. Me cago, tío. Una finurica por aquí... ¿o esto? ¿Por qué? Porque soy el puto amo. ¿Qué pasa? Me caí. Me caí. Tío, por favor, tú quizás coges la mierda de esta por lo menos bien, loco. Qué manquedad, tío. Te lo juro, qué manquedad. Por Dios, nunca manquedad. Y, chicos, os tienes que suscribir a este canal. Mira, YouTube ahí lo pone, ¿eh? Ahí lo pone, chicos. Bye, es tú quizás. Ahí lo pone, chicos. Tienes que suscribir a este canal. Y dale mucho like, baby. Si no, me cabreo. Tú vendrás Momo a tu casa y os cortará la luz para que no veáis más vídeos míos. No míos, también de Fargan y Bratzel. Porque veo que Fargan y Bratzel sube vídeos, ¿eh? Por eso lo digo, chicos. Tú quizás, tío, pasa, por favor. Gracias, loco. Vale, perfecto. Venga, pásatelo. Tú como me caiga que aquí, chicos, lo dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Que me cabreo mucho yo. ¿Qué es esto, tú? Y tenía que hacer esto con la moto. ¿Viste tú cuando lo hice yo en modo creador? ¿Qué me fue malo aquí, Willy? Corre, 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 corre. Tú quizás, gordo. Vale, perfecto. ¿Qué hago yo por aquí? ¿Por qué lo hago yo por aquí? ¿Por qué? Porque soy el potamo. ¿Los pases por aquí, tío? Sí que pases por aquí. ¿Cómo me acordé de mis carreritas? Vosotros, chicos, hacedlo bien, ¿eh? Si no, me cabreo, loco. Yo vendré tú quizás enfadar tú y... Bueno, ya no hago más carreras, pero es que es que es para nadie, ¿eh? Ni para Uli Re. Yo creo que aquí puedo hacer la guarra, ¿no? En vez de hacerlo todo, ¿sabes? De Cajo voy a la... ¿Qué pasa, loco? De Cajo voy para acá. Alá, sale esta aquí, alá. Paso a hacer todo esto, porque yo antes esto... ¿Esto cómo está? Pero esto sí. Ay, que soy muy tonto. Estoy haciendo más guarra en mi propia carrera, loco. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste aquí, tío? ¿Qué estás fumado aquí? No te caigas, no. Y se caigas, es que... Ay, de verdad. Y te caigas, no. Ah, vale. Ah, que sí, que se puede pasar por aquí. Es que, chicos, te juro que no me acuerdes mis carreras, ¿eh? Llevo sin querer cinco meses, tío. Es normal que no me acuerdes nada. Vale, 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 vale. ¿Esto qué es? El final modo, tú quizá... No te caigas, no te caigas, por favor. Por favor. Vale, perfecto. Vale. Vale. No es mejor que me pase el... Como me pase el punto, chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Porque tengo el punto detrás, creo yo. ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Creo que puse un punto ahí para que no hagan la guarra, ¿no? Ahí estuviste listo, que eres muy listo tú. ¿Listo? Alcachofa, que era una alcachofa. ¿Qué pasa, loco? Bueno, a ver si puedo hacer la guarra por aquí. Exacto. Claro, nomás, aquí había un punto para que no hagan la guarra. Soy más tonto, yo, loco. Soy más tonto, yo, loco. Por eso tenía todo esto aquí. Me cago en todo lo guardado de esto de nuevo, chicos. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Porque se va a hacer muy largo el vídeo, ¿vale? No creo que se haga muy largo. No me pasa mi propia carrera, ¿vale? Porque soy muy ridículo a cinco meses que no juego. Y eso, chicos, en el título va a ser, ¿vale? Si quieres que vuelva a crear carreras esa franja abrata, ¿vale? Si queréis que vuelva, chicos, por lo menos, yo que sé, apoyadlo bien, ¿vale? Por favor. Y compartidlo con vuestros familiares o amigos y tal, chicos, a ver si podemos llegar a los 2.000 shukis y todo, ¿vale? Que es muy difícil. Cuando estoy comentando tu juego mejor, no sé por qué, loco. Pero cuando estoy callando, tío, es cuando me mato. A ver si me callo. Me mato, ya verá. Pues por lo menos me lo ha pasado. Y eso, chicos, no sé si me lo puedo pasar. Si me falta un punto, pues me lo paso, ¿vale, chicos? Me lo paso, a ver si me lo puedo pasar. Y si no, pues, le dejo por aquí, tío. Y creo que esta parte era troll. Pero es que no me acuerdo del sitio, loco. No me acuerdo en qué sitio era. Yo creo que era este, ¿no? No, creo que era ese, tío. Ah, era una parte... ¿Cómo se volaba, tú? Tu puta madre, me trolea ya mismo. Ah, no, no, no me trolea. Aquí había esto. Vale, chicos, vamos a volar, ¿vale? Y mientras que estoy volando, si puedo, si sé volar, por favor, tú quizá vuelas. Lo que quiero hacer, chicos, es que comentar, ¿vale? Si quieres que vuelva a crear carrera, ¿vale? Porque si quieres que... Yo voy a hacer carrera en directo, ¿vale? Solamente voy a grabar en directo. No te comas la montaña, por favor. No, 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 no. Ahora, repítetelo, tú quizá. Y eso, chicos, voy a... Si voy a hacer carrera, chicos, voy a hacerla en directo, ¿vale? Y si la voy a hacer en directo, creo que me apoyáis, ¿vale? Porque la voy a ir... Va a hacer carreras, ¿vale? Originales, ¿vale? Y chungas. Un poco chungas. Y como llevo cinco meses sin crear, mejor no me acuerdo de crear. Y si vosotros queréis que ponga esto... Tú quizá pones esto todo, tú quizá pones lo otro. Y yo, chicos, si veo que me gusta, ¿vale? Porque esto también va por mí, ¿vale? Si veo que me gusta, pues lo dejaré, chicos. Si no, pues no. Sí, por favor, ¿qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? Chicos, ya que dejo el vídeo. Y creo que os suscribáis. Y le dejáis un buen like. Os quiero mucho, ¿verdad? Lo siento por la inactividad, ¿vale? De los vídeos directos. Pero si volvéis a petarlo. Volveré. Chicos. Apoyarme. Apoyarme y apoyarme y apoyarme. Que pisa que lo hice. Y os quiero mucho. Y suscribirse al canal, ¿vale? Suscríbete al canal. Lo siento, chicos, mucho por el primer vídeo que hago este año. Casi este año. Porque me pongo muy nervioso, tío. Y no sé ni hablar. Ni hablar. Venga, chicos. Os quiero mucho. Y dadle a like. Adiós.